No, yo solamente vengo a desmentir todas las declaraciones, la declaración que de esta señora se hace en mi persona. Pero como yo te decía Tapia, el daño ya está hecho, porque ella salió en todos los medios, tanto televisivos, radiales, a escracharme a mí. Ahora hay que abstenerse a las consecuencias de todo esto, ¿no? Yo estuve hablando esta tarde, me fui a hablar a la chica Vallejo, que es de la Sociedad Proteínica de los Animales, a la chica Muñoz, y ellas conocen quién soy yo con los perros de la calle y el cariño que uno les tiene. Mis vecinos de la 20 de febrero, yo tengo amigos como Héctor Elías Pereira, el sur delgado, que miles de veces en una vez se lo ha ayudado, tanto para las vacunas, para que no queden preñadas los animales, en este caso, también, si uno tiene que darle alguna platita para comprar un puchero y todo eso, hay testigos, hermano, que yo también tengo cariño, señor Limán, entonces la denuncia de ella es errónea, y yo desmiento todo absolutamente esto. ¿Por qué habrá pensado y expresado todo esto? Pero tenés que preguntar a ella, Tapia. Ella no te vio, digamos. A mí, yo no sé si me ha visto o no. Ella, en la denuncia que ella me hace, ella no tiene ni testigo, supuestamente dice que no me ve, y yo me baso en la denuncia de ella, ¿no? Porque la realidad que dice ella es toda una mentira. No es la declaración, sino la denuncia que presenta. Es la denuncia que presenta la policía. Ella no tiene ni testigo, ni a mí, ni a nadie, y ve que me va a matar a un perro. Sí, esa es la realidad. O sea, que esto después ya se irá por el camino judicial. Sí, señor, así es. Sí, total y absolutamente. Va a haber una querella y por medio... ¿Algo más que quieras decir? No, nada más. Yo lo que sí te puedo llegar a decir es que hay mucha gente que conoce del cariño de los animales de la calle que tengo yo.